Abrazarte, sin verte, amor, sin abrazarte Yo sé que tú siempre es lo mismo Que no estoy cansado de estar contigo Cuando me llamas a creer No me dije que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo La tristeza y el salva de mi cuerpo Ya estoy cansado de ver Héroe de luz, miente al que me envías en cartas Héroe de luz, cara a cara Tiempo, papel, no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y tú dame esta herida Ven tú que por favor, todavía no puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú que me lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Hey, ay, ay, no XV Yo estoy contenta porque no me siento más Porque tenemos nuevos trenes Porque partir uno, acá las chicas, nos еimos para acá Oye, te voy avisando que el equipo ya está completando, o sea... No señor, escúchale bien, que vos sigas saliendo con un querido reciente en el pico. Oye, ya, no, 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 lo que sucede, yo te explico, lo que sucede es que te han decolorado, te falta el tinte, ¿verdad? Oye, vamos a ver, ya no se hace recordarte que tus llamadas son importantes.